Oye me, hoy rompo el silencio para ti Pues llegar hasta ti resulta ser necesario Yo que hacía una nueva canción Escarbando una vieja ilusión Removía dentro el dolor De algo lejano que ella pasó y mantengo En secreto Yo aquí miro la cara vacía De la noche ante ti Doce un dolor agoniza En la luz Y una luciérnaga brilla El sol de tu mirar Que hace mi pena cenizas Yo que hacía una nueva canción Escarbando una vieja ilusión Al pensar en ti preferí cantar Pero yo que me gusta amarte y quererte Y que me quieras De quererte Y que me quieras Que me gusta amarte Gracias.